Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video, no le voy a ir, no voy a hacer nada ahorita. Vamos a divertirnos con mi prima en estos días aquí en Roblox, en Brockhaven. Yo ya tengo mi casita y todo. Así que nos iremos de viaje, iremos a hacer varias cosas, comeremos pastel, vamos a ir a los helados. Primero le voy a tocar a su timbre, porque vive aquí, creo que la vi ahorita que está acá afuera, pero luego se entró a su casa, que es esta, y la mía es la que está al lado de esta. Le voy a tocar el timbre ya. Está por allí, ahorita entró. Le voy a tocar el timbre. La que creo que acaba de entrar era ella. Está abierto. Solo es que me abres. Le voy a tocar el timbre. No te suelta. No te suelta. Así que ya, ya, ya está abierto. Oye, ¿sabes qué hice? Como hoy es un video recopilación muy nuevo, vamos a ir de viaje y haremos varias cosas divertidas. Te compré tu boleto, así que vamos al aeropuerto con tu carro, con tu coche, para así decirlo. Con tu coche iremos al aeropuerto. Saca tu coche. Pon tu coche, porque lo necesitamos ahora. ¿Ese es tu coche? No, pero ahorita que vayamos cerca, voy a decir una mágica palabra y me va a dar un carro de piso. Ok, la mágica palabra de ella, a ver cuál será. Cuando lleguemos al aeropuerto, ¿sabes en serio? Vale, nos estamos alejando de casa, chicos, de nuestras casas, porque necesitamos ir al aeropuerto para poder irnos de viajecito. Pero ya saben a dónde. El lugar que vamos a ir es el lugar que ella siempre ha querido ir en la vida real, siempre ella ha querido ir a Miami. Pero ahora se lo haré en su sueño, pero no lo haré en la vida real, lo haré como en un juego, para que sienta un poquito de la sensación de lo que será en verdad. Ok. Vamos al aeropuerto ya. En un juego, una de mis amigas me llevó a Nueva York. Y si, era Nueva York. ¿What? Sí. ¿Nueva York? Sí, con todas las luces, las pantallas, todo. ¿Todo? Sí. ¿En el Roblox? Ok, chicos, para otro video jugaremos a hacer un videojuego del Roblox que dice mi prima, de ese, del Nueva York y que todo eso. Así que, en otro video. Que será el 3 de Enero, creo yo. Para él. Bueno, esperando a que lleguemos al aeropuerto. Necesitamos gas. ¿Gasolina? Sí. ¿Por qué? Está en tu lado, así que no tienes que hacer. No, está en mi lado. Yo también lo voy a hacer. Ok, chicos. Ahorita ella lo hará. Ya se va bien el ruido. Estaba, estaba vacío. Chicos, hice esos ruidos porque habíamos activado los dos al mismo tiempo. Así que, me dio un poquito de eso. Pero ustedes dirán, ¿por qué el mod de hockey ball que jugué la pasada se estaba trabando mucho? Pues igual se traba aquí, porque la computadora no aguanta tanto peso. Así que, se traban mucho los juegos, pero sí se graban bien. Roblox se graba bien. Te limpiaste el carro, ¿no? Me cayó agua encima de... Ya vamos al aeropuerto, que ya se va a ir el avión. Muy bien, pues ya estamos acá. Vamos, vamos, vamos al aeropuertecito. Ya llegamos al aeropuertecito. Ya me voy a aventar. Yo traje la maleta ya. Cuatro maletas. Sí, yo traje mucho dinero para comprar un dinero rico. Ok, chicos. Un dinero rico. Un caro. Chicos, voy a tener que mover ahorita esto porque se me está yendo la carga de mi computadora. Así que, como ustedes ya vieron en la pantalla, se me fue un mensajito que decía cuatro restantes de batería. Así que tendré que estar en otra parte. Bueno, si ustedes me... No, les importa. ¿Ya vas a venir? ¿O ya pasaste el avión? ¿Dónde estás tú? Ya voy a entrar ahorita en el aeropuerto. Yo voy a entrar. Espérate, 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 espérate. ¿Por qué cargas un arma? ¿Qué hiciste? Tú no puedes llevar al... Al armas al... Digo... No puedes llevar armas al aeropuerto. Antes que se despegue. Espérame, que ya se va a ir el avión. A las... El avión se va en unos tres segundos. El avión se va en tres segundos. Rápido, Cris. Rápido. Dos y medio. Espérame. Dos y medio. Y... Ya casi, ya casi. Cris rápido. Antes de que te vaya a dejar el avión. Dos y medio. Y... No, no, no lo digas. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ya se despegó! Ok, chicos. Cuando haga... Cuando se vaya una alarma... Chicas, ahorita me voy a sentar a ver la televisión. Mira, mientras estoy esperando. Para mientras voy a sacar a mi hijito. De aquí. Yo ya lo tenía afuera. Lo voy a sacar a mi hijito. Porque ella tiene una hija y yo no. Bueno, yo no tengo. Así que tendré que agarrarme uno. Agarraré el más guapo que es este. A mí me encantó. A mí me encanta este. Además, que es un chiquitín muy hermoso. ¿A dónde está? Yo no lo veo. Bueno, a ver si se me desapareció o algo. Ve a... Ve a pilotear la nave. ¡Vamos a estrellarnos contra el muro de Miami! ¡Ve a pilotearla! ¡Uh! Susi. Yo mientras me estoy durmiendo aquí, tranquilamente. Y trabajo como pizzero. Pizzero. Soy pizzero. Sí, soy pizzero. Tú me tienes que ayudar también. Sí, pero igual se puede controlar con solo una persona. ¡Ya, ya! Ya sonaron las alarmas, ya llegamos. ¡Plane! Emergencia. ¿Qué pasó? No sé. Dice que nos tiramos de paracaídas ya. Ok. ¡Levántate! Ya le di click. Me salí por accidente. ¿Ya saliste? Sí. No. Ya, ya. Ok. ¿Ya te saliste? ¿Te saliste? Espérame, espérame, espérame. Espera, ¿el avión no ha despegado? No sé. Bueno, porque no ha despegado. Tres, dos, y tres. ¡No! ¿Por qué te fuiste ya? Tres, dos, miren. Tres, dos, uno. Ya, ya, ya. ¡Wow! ¿Tú te fuiste más abajo que yo? Le voy a dar el jump. Jump, chicos. Esto del jump va a sonar una música muy graciosa porque antes salía, pero a ver si hoy sí va a salir. Estamos cayendo, estamos cayendo. Veamos si sale la música graciosa. Porque siempre hay música graciosa. ¡Yeah! Y me voy a quebrar las patillas. Mis patitas. Eso sí, doyó. Ok, chicos. Pues sí, haremos las cosas más divertidas, así que no iremos a la feria de los libros. Porque hay fiesta a veces, pero no sabemos. Aquí dice 2022. A ver, voy a revisar el horario para ver a cuánto está abierta la fiesta para poder ir a la fiesta de los libros. Para ir allá adentro, así que tendré que hacer algo. Ok, chicos, veremos. Creo que este video será cortito. No sé si es... Encontré un hijo. ¿Un niño? Ajá. ¿Perdido? Ajá. Oye, ¿dónde estás? ¿Me lo puedes...? Oye, ¿dónde está? Ya se volvió. Ya se volvió adulto. No, todavía no tengo. No está. Te lo puedes traer aquí donde está la... Aquí donde dice 2022. Ok. Pero ya estás ahí. Oye, ¿dónde está el patenón? Se fue. ¿Por qué se va? Está detrás. Oye, tráelo. Está a la vuelta. Ok. ¿A dónde estás? Aquí. Espérate, 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 pero estoy en el otro lado. Estamos en otro país. Sí, los dos estamos en otro país. Brr. Te llevo un ice cream. No, es que yo no estoy en la zona de los ice creams. Espérame. Necesito ir a la zona de los ice creams. Ven. Ven aquí a la zona. De acá. ¿En dónde estás? ¿En la zona de los ice creams? No. En otro diferente lugar. Que voy... Voy a ti ahorita. No sé. ¿Te espero? ¿Y si no caes? ¿Con el niño? Me lo das a mí, ¿ok? Porque yo me lo voy a llevar. Te lo cuido. Yo lo tengo, es mío. No. Así que, ¿sabes qué? Ya no vas a aparecer en los videos. ¡Ja, ja! Soy un genio. ¿Dónde estás? ¿A atrás mío? ¡No! Estamos en otro país. En otro país. ¿Dónde estás? Maíz. A ver, ¿dónde está tu carrito? Espérate, voy a ir donde estás tú. Voy a ir donde estás tú. Estás en el lugar de los helados, ¿verdad? O en el lugar donde dice coffee. ¿En qué parte estás? ¿No ves a policía? La policía, la policía. No estoy en el lugar de la policía. Ok, yo te voy a ti, ¿ok? Yo ya sé dónde está la escuela y todo. Tiene que estar aquí la escuela, chicos. Así que vamos a hacerlo todo rápido, chicos. Voy a cortar. Es que no sé, chicos. ¿Puedes quedarte aquí para compartir? Chicos, mi prima se va a quedar aquí un rato porque me están llamando. Ya vengo. Ya vuelvo. Ok, chicos. Ya volví. Aquí está mi prima porque pensábamos de que... ¿Me puedes ya dar al niño? Espérate. Si solo necesitamos agarrar una casa o ir a nuestra casa porque así tenemos una... Yo lo cuido primero, luego tú lo cuidas hasta que se haga un adulto fenomenal. Hasta que se haga el adulto que nosotros queremos. Por siempre. Chicos, así que como que el video se va a hacer muy largo, así que me voy a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Dale click a la casa mía. Espérate. Dale click a mi casa. Todos nosotros. Nosotros nos transportaremos. Ajá. Dale click. Pero no podemos con el coche. Ok, así que salgamos del coche. Espérate, lo tengo que dejar en un lugar. Yo ya me salí. Yo me voy a teletransportar a mi casa. Yo lo tengo que dejar en un lugar. ¿El cochecito? Oye, ¿ya llegamos a la zona de las casas? Espérate, porque ahí no está. ¿En casa? Si está... Si dice mi casa, solo ve y ahí está. Y ahí está tu casa. Aquí estás. La mía está al lado. Chicos, 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 ya. Chicos, 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 ya. Chicos, chicos. ¿Dónde estás? Me tengo que dejar el tarot. No importa eso. ¿Sabes qué es un juego? Pues dejarlo donde tú quieras. Puede dejarlo en la calle, puede dejarlo en la colina, puede dejarlo en el lago, puede dejarlo donde quieras. Ok. Dejalo por reguito de ti, o sea. Y solo vete a tu casa. Chicos, haré la parte del... Chicos, creo que... Como el video, ya se está haciendo. No. Aquí está, el chiquitín. Había el chiquitín aquí. Hay un chiquitín con el... Ese es el que se fue de mí. Mira, ya no está. Solo traten de agarrarlo porque ya no está conmigo. Pero es que no sé, ¿a dónde se fue? Se fue por ella arriba en la colonia. Ok. Tiene una persecución. Contra estraña. Te ayudo también. Se fue ahí arriba. ¿Ah? No, todo lo que sea. Ok. Rápido, 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 rápido. Antes de que se nos escape de las manos. Vente. ¡Pégate! Ya sé. Mira. Alguien puso feliz año nuevo. Oh. Ok, chicos, también feliz año nuevo. Con que no lo dije yo. ¿Dónde se fue? Yo no lo veo. Se fue. ¡Juala! Bueno, chicos, creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y no olviden de activar la campanita para que no se vayan a ninguno de mis videos. ¡Chau! ¡Auch! ¡Nos quedamos boca arriba! Bueno, bye, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!